Muy bien y ahora sí vamos a darle y brindarle la información correspondiente a todos los peruanos. Atención por favor, porque el Colegio de Psicólogos mostró su preocupación por el alto índice de suicidios que se están presentando en Cajamarca, así que la falta de comunicación dentro de la familia sería una de las causas. El Colegio de Psicólogos de la ciudad de Cajamarca mostró su preocupación por el elevado número de suicidios que presenta la ciudad, sobre todo en adolescentes. A Cajamarca hay un alto índice de suicidio dentro de nuestra población hoy en día, a pesar de que nosotros seguimos trabajando arduamente dentro de las instituciones, dentro de nuestra sociedad, aún hay casos fuertes de la depresión que conllevan este tipo de situaciones que vienen a ser el suicidio. María León, psicóloga colegiada, señaló que actualmente existen varias causas para que los adolescentes intenten quitarse la vida. Sin embargo, una de las causas es evaluar la falta de comunicación en el interior de la familia, como ocurrió en el último caso, donde un adolescente se quitó la vida por un video que se filtró a redes sociales. Viendo la última noticia que ha pasado en Cajamarca con respecto al suicidio de esta jovencita, 16 años que tiene, que estaba en el mundo del folclore, era bailarina, es lamentable esta noticia de cómo se llevó a esta situación, teniendo en cuenta que por la situación en la cultura en la que nos encontramos, el machismo que está presente hoy en día por ciertos tabús dentro de nuestra sociedad y la presión también ha generado que ella tome esta decisión fatal para su vida. Los indicadores de intento de suicidio en la ciudad de Cajamarca afectan a toda la población, es por ello que solicitó que las autoridades brinden mayor atención a la salud psicológica. ¡Gracias!